Música Hola chingus como estan el dia de hoy Antes de empezar con el video quiero mandarles algunos saludos A algunas personas que me han estado enviando mensajes A mi pagina de facebook A Angie Alvarez Rocha A Paola Segovia A Caso A Tsumiki Jimenez A Yumiko Tarja Y a Camilo Ramirez Un saludo a todos ustedes y gracias por ver mis videos Pues nada resulta que Este fin de semana sucedieron Muchas cosillas dentro del mundo Del entretenimiento surcoreano Rumores, chismes, convex, triunfos Muchisimas noticias de las que quizas Tu no estas enterado entonces yo para eso Estoy aqui en el internet Para darte un poco de informacion Acerca de todas esas noticias que estan sucediendo Alrededor de tus idols favoritos De Kpop y alrededor de tus actores Y actrices coreanos favoritos Asi que si te quieres enterar que ha estado sucediendo Este fin de semana en el mundo Del entretenimiento coreano No te despegues de este video Para que te enteres de todo el chisme coreano Que esta sucediendo alla Del otro lado del mundo Pero antes te recuerdo Que si tu quieres seguir viendo Mas videos con noticias De tus idols favoritos No olvides suscribirte Por aca abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Le picas y te suscribes Es totalmente gratis Y asi Youtube te va a avisar Cada que yo suba un nuevo video Con noticias de Kpop o de dramas Ha dicho esto Vamos a comenzar con las noticias Del dia de hoy Un nuevo drama se esta cocinando Dentro de las televisoras coreanas Y los principales nombres Que suenan como protagonistas Son Su-si de Miss A Y el actor Lee Jong-suk Ambos actores han terminado De trabajar en sus respectivos dramas Actualmente la agencia de Lee Jong-suk Ha confirmado que el actor Estara participando en dicho proyecto En el cual interpretara El papel de un fiscal Que tiene como objetivo Impedir que eventos desafortunados Soñados por una mujer Se lleven a cabo Lee Jong-suk en pasados meses Termino de rodar el exitoso drama Doggy Y sera la primera vez En que el actor Deje pasar tan poco tiempo Para aceptar un nuevo rol Por otro lado Su-si se encuentra aun Evaluando la posibilidad De interpretar el rol femenino Para esta historia De aceptar Ella interpretaría A una mujer Que a través de sueños Puede predecir eventos desafortunados Aún no hay mas detalles Sobre este nuevo proyecto Pero según fuentes Espera que se estrene En la primer mitad del próximo año Seguramente para cuando estés viendo Este video El grupo SHINee De SM Entertainment Habrá ya hecho su comeback Con el álbum Repage De su anterior lanzamiento Este nuevo álbum Contendrá cuatro nuevas canciones Además de las que incluía El álbum anterior La canción de promoción Para este comeback Será Tell Me What To Do Y se espera Sea lanzado El día 15 de noviembre En otra información El drama The K2 Ha terminado ya Sus transmisiones En Corea del Sur E informes de audiencia El drama Termino con un 6.2 Una cifra bastante alta Para tratarse de un drama De televisión de paga Y además transmitido En fines de semana Como parte de los eventos Para la finalización De la historia Los dos actores principales Realizaron una reunión De fans en Seúl Donde regalaron 100 tazas de café Como agradecimiento Al público Por su parte Yuna Quien participó En este drama Dijo que esta historia Significaba algo muy importante Para seguir creciendo En su carrera como actriz El drama Desde su inicio Logró cautivar El público coreano Y rápidamente recibió Buenas críticas Además Los televidentes coreanos Reconocieron el crecimiento Actual de Yuna En otras noticias Gang Eun-suk Ha sido nombrado Por el comité Del festival de cine En Macao Como embajador de talento Para la edición De este año De dicho evento El día 12 de noviembre Los organizadores Del evento Revelaron que El príncipe de Asia Sería el embajador talento De este festival Que se llevará a cabo Del día 8 Al 13 de diciembre Junto con el anuncio Se reveló un pequeño resumen De la carrera artística Del actor Y algunos de sus Más notables logros Dentro del mundo Del entretenimiento Como los dramas En los que ha participado Y su exitosa incursión En la música En otras noticias Corea del Sur Está explotando A los grupos de K-pop Al parecer La organización del turismo En el país asiático Que dio origen Al K-pop Planea explotar El K-pop Hasta sus límites Pues ahora Se ha anunciado Que la organización Coreana de turismo Estará realizando Varios conciertos De K-pop Para atraer A más turistas Extranjeros A Corea Y poder así Cumplir con su meta De 16.5 millones De turistas Que visiten El país Dentro de los primeros Eventos que se planea Realizar Está que el grupo S-S301 Realice una reunión De fans Que planea atraer A más de 300 Visitantes extranjeros A tierras coreanas Por otro lado Otro de los eventos Que se anunciaron Es que grupos Como BTS Twice Y SHINee Asistirán A un evento De buena voluntad Donde todo lo recaudado Será otorgado A las víctimas Del terremoto Que sufrió La provincia De Gyeongsang El grupo De K-pop B-I-X-X Ha revelado Una imagen Teaser Para lo que será El final De su serie Conception El grupo Anunció Que estaría lanzando Un álbum especial Bajo el nombre De Cur Y que este Continuará Bajo el concepto De la mitología Y concepción De los dioses griegos Recordemos Que este grupo Dio inicio Con este concepto Con celos En el pasado Mes de abril Por otro lado El grupo femenino Twice Ha logrado Mantener sus victorias En el programa Musical Inkigayo Pues esta semana Se coloca como El grupo vencedor En dicho programa Con su tema Titi Dejando a Blackpink En segundo puesto Y a Tayon Con su tema 11-11 En tercero Con este premio El grupo Suma 8 primeros lugares En programas musicales En recientes fechas La integrante Del grupo 21 Dara Festejó En Filipinas Su cumpleaños Donde realizó Una fiesta temática Sobre aviones En esta fiesta Ella vistió Un disfraz De azafata Y se divirtió Con sus amigos Que asistieron Al evento Dentro de los cuales Se encuentran Celebridades filipinas Como Bang Jowo Gunsuke Yamazaki Y San Mil Además Sus fans No escatimaron En felicitar A la idol Mientras que La agencia También felicitó A Dara Por un año Más De Actualmente Dara Se encuentra Cumpliendo Con su agenda En dicho país Informes De YG A los fans De Teop Anuncian Que la idol Ha pasado Su examen De reclutamiento Para ingresar Al servicio Militar Teop Tomó El examen El pasado 25 de octubre Y se espera Que él pueda Ingresar Al servicio Militar A inicios Del próximo Año Justo Después Del regreso De aniversario Del grupo Y hasta aquí El video Del día de hoy Espero te hayan gustado Estas noticias Son solo Algunas De todas Las notas Que hay De noticias De Corea Del Sur Acá abajo En los comentarios Quiero que tú Me des Tu opinión Acerca de todos Estos temas De K-Pop También recuerda Suscribirte Por acá abajo Hay un botoncito Rojo Que dice Suscribirse Y acá abajo En la caja De descripción Te voy a dejar El link A todas Mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Y estemos echando El chisme También por ahí También recuerda Que tengo Un segundo canal En el cual Ya llegamos A los 2500 Suscriptores Y yo les prometí En ese canal Que cuando llegáramos A esa cantidad De suscriptores Iba a subir Unos vlogs Que grabé De un viaje Que hice A Colombia Entonces Ya está la primer parte Así que vayan Y chequenla Para que Pues la vean Y comenten Y cosas así Y se suscriban También a ese canal Acá abajo En la descripción Les voy a dejar El link Para que vayan Y lo chequen Y seguramente Por acá En la pantalla Si por acá Te van a estar apareciendo Algunas otras recomendaciones De otros videos Que he estado subiendo A este mismo canal Con noticias Bye bye